Siguiendo con nuestra orden del día, le pedimos al doctor y expresidente Manuel Ruiz Echávez que nos haga la presentación del académico honorario José Alejandro Madrigal Fernández. Enrique Graue, expresidente de la Academia, quien impartió la conferencia Miguel Jiménez en 2009 sobre educación médica, hoy testigo de honor del ingreso de su hijo. Marielena Macarty de Madrigal, también testigo de honor en esta ceremonia. Distinguido presidio, honorable auditorio, colegas académicos. Externo, un reconocimiento a mis compañeros médicos e investigadores científicos y sociales en el combate contra la pandemia. Propuesto por distinguidos académicos y dictaminado por el Comité de Admisión, hoy atestiguamos la entrega del diploma como académico honorario del doctor Alejandro Madrigal Fernández. En memoriam del doctor Luciano Domínguez Soto, él señaló, cuando se tiene la oportunidad de analizar el currículum de Alejandro Madrigal, surge de inmediato la imagen de un hombre fuera de serie, dedicado por completo a la medicina, a la investigación científica. Forjado en su país, con las oportunidades que nos da la educación pública en México y en escenarios internacionales de alta competitividad, representa un médico íntegro, con una vocación científica, cultural y social que le ha proyectado como ejemplo para nuestra juventud médica y de nuestros científicos mexicanos. En su formación, ha transitado por instituciones del más alto prestigio, la UNAM, Harvard, Stanford, University College, London. Es profesor de hematología en UCL, consultante del Royal Free Hospital, fundador y primer director científico del Instituto de Investigación Anthony Nolan, por más de 25 años, y director médico y de investigación del Cell Therapy Center para Anthony Nolan, del Reino Unido. Sus hallazgos han contribuido a cambiar el curso de la terapia de células inmunes y del trasplante de células madre. Ha impulsado a crear registros de donantes y bancos de cordón umbilical en todo el mundo, en particular en México. Sus aportaciones no se limitan a la medicina científica. También posee una gran capacidad de concertación, colaboración y liderazgo, reflejado en su gestión como presidente de la Sociedad Europea de Transplantes de Médula Ósea. Dictó, entre muchas otras, la conferencia Ciril Rosman, un reconocimiento a médicos y científicos extranjeros que han contribuido a la medicina en España. Cuenta con numerosos reconocimientos de prestigiadas universidades y academias del mundo. Autor de más de 500 artículos publicados en revistas científicas de renombre y citado más de 13 mil veces, incluyendo dos patentes. Autor clave en la vinculación con institutos de salud y educativas de México para el desarrollo de investigaciones y tutelas académicas. Destaco, las universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara y Autónoma de Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 68 estudiantes se han formado bajo su supervisión. Destacan 34 doctorados, 13 mexicanos. 27 de sus estudiantes de México y Latinoamérica han recibido premios competitivos. Cuenta con la membresía de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido. Reconocimiento que se da a quienes han marcado el curso de la ciencia. Miembro distinguido del Royal College of Physicians de Londres. Desde 2009, impulsamos vínculos entre nuestras academias sobre el alcance de la educación médica y el desarrollo científico en el fortalecimiento de los sistemas de salud de México y de Inglaterra. En marzo de este año, inspirados por la convicción de Alfred Nobel en celebrar los logros que aportan el mayor beneficio para la humanidad, las Academias de Mexicana de Cirugía Nacional de Medicina y el Royal College of Physicians, se abocaron al estudio de la contribución de la ciencia para abordar el conocimiento de la pandemia del COVID-19. Vacunas y terapias avanzadas, genómica y secuenciación del virus, talento en investigación y medicina con cooperación multilateral. Los colaboradores principales, Alejandro Madrigal, David Gersenovich y Fabio Salamanca. Las mesas directivas brindaron su apoyo para retomar este enfoque original, refrendando su compromiso con la investigación en la ciencia médica y en el impulso al talento científico en áreas críticas para la salud de los mexicanos. Haciendo gala de sus dotes de escritor, ha sido fiel intérprete de pasajes costumbristas y de la realidad social en México, caracterizado por el trazo de su pluma original, plasmado en dos novelas célebres, Nosotros y Días de Rabia, la cual se refiere no sólo a la enfermedad viral, sino a la ira, producto de la exasperación ante la injusticia social. Alejandro Madrigal Fernández, desde su niñez, supo enfrentar circunstancias económicas adversas, con empeño y trabajo. Ha llegado a cosechar los copiosos logros que hoy se le reconocen en nuestra corporación. Es un hombre que se ha colocado por su éxito profesional y académico como un referente de la cultura del esfuerzo de los mexicanos. Vemos en Alejandro Madrigal una trayectoria de vida singularmente ejemplar. Muchas gracias. Le pedimos al doctor Madrigal que haga favor de pasar al frente para recoger su diploma como académico honorario. Gracias. 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 Gracias.